Oye oye, ¿Quieres ganarte el pase de batalla totalmente gratis? Deja tu like, suscríbete, activa la campanita, vete a la tienda de Fortnite y pon el código MAKING en la tienda y apóyame y comenta tu idea muchas veces por los comentarios y te estaré regalando el pase de batalla totalmente gratis. Chicos, antes de continuar quiero deciros que justamente en el link que tenéis en la descripción en un apartado que se llama Recompensa o en el comentario fijado vais a poder conseguir en ese link si entráis vais a poder conseguir muchas cantidades de pavos. Y es que esas cantidades de pavos lo vais a poder gastar en Fortnite en vuestras cositas, en vuestros cosméticos. Así que chicos, rápidamente ir al link y conseguir esos pavos que hay que hacer una serie de pasos y vas a obtener pavos para vuestra cuenta de Fortnite. Bienvenidos chicos y chicas a un nuevo vídeo al canal y hoy chicos, hoy os traigo la verdad un pedazo de vídeo y es que hoy chicos os traigo un pedazo de bug de pavo. Y si para aquellas personas que no tengan pavos, todavía no hayan comprado el pase de batalla o quieran comprarse cosméticos o cositas de la tienda, pues este vídeo le funciona a todas aquellas personas. Y antes de continuar chicos, quiero deciros que tenemos un código de 13.500 pavos escondido a lo largo del vídeo. Y si es que en cualquier lado del vídeo puede aparecer ese código y la verdad que la persona que lo encuentre será afortunada de llevarse esos 13.500 pavos. Así que chicos, no me quiero enrollar más, hoy os traigo un bug de cómo conseguir pavos totalmente gratis en Fortnite. Y si chicos, es que este bug que os traigo el día de hoy no es variable y sirve para toda la plataforma y para todas las regiones. Así que os recomiendo que lo hagáis lo más rápido posible este bug antes de que suele ser parcheado por Fortnite. Así que chicos, para comenzar con este bug rápidamente nos tenemos que irnos a la tienda de pavos. Y es que en la tienda de pavos vamos a elegir la cantidad que queramos. Yo en este caso tengo 275 pavos, en este caso quiero, pues bueno, un poquito más de pavos, ¿no? Vamos a tirarle por unos 2.800 pavos, ¿vale? Yo voy a elegir 2.800, vosotros podéis elegir 5.000, 3.500, 1.000, lo que queráis, ¿vale? Una vez elegido la cantidad de pavos, que en este caso yo he elegido 2.800, por lo que tenemos que tener que hacer es entrar varias veces. Entonces, entramos una vez, ¿vale? Entramos otra vez, entramos otra vez, entramos otra y entramos otra. Un total de 5 veces. Una vez entrado un total de 5 veces, chicos, lo que tenemos que irnos es otra vez a la cantidad de pavos, entrar justamente adentro. Y justo adentro, chicos, tenemos que darle a comprar, ¿vale? Pero en este caso no lo vamos a comprar, obviamente, ¿no? Porque esto es un bug de cómo conseguirlo totalmente. Entonces lo que vamos a tener que hacer es dejarlo pulsado y cuando esté llegando al final, estar irnos hacia atrás del top. Esto hay que hacerlo un total de 2 veces. Entonces ya lo hemos hecho una, lo hacemos otra vez y ahí está, por segunda vez. Una vez hecho esto, un total de 2 veces, chicos, lo que vamos a tener que irnos es a la tienda de objetos y nos apoya un creador y poner el código que estáis viendo aquí en pantalla, el código MAGIN. ¿Y por qué ponemos este código? Porque, chicos, este código está totalmente buggeado y sirve para hacer todos estos bugs. Y si no lo ponemos, nos va a funcionar el bug. Así que una vez puesto, le vamos a dar a abrir, ¿vale? Una vez que esté el tick, le damos a cancelar. Y ya veis que sale aquí el nombre, entonces es que está bien puesto. Así que, chicos, después de haber hecho esto, lo que vamos a tener que ir es a jugar. Y en este caso estamos jugando en Battle Royale. Pues bueno, pues lo que tenemos que hacer es irnos aquí, ¿vale? En seleccionar modo. Y justamente aquí, ¿vale? En este apartado se abre esto. Lo que tenemos que hacer es seleccionar clasificatoria, ¿vale? Y tenemos que seleccionar solitario en este caso porque vamos a jugar. Estamos solos en la sala. Si tenéis solitario no pasa nada, pero ponéis clasificatoria. Y luego de haber puesto clasificatoria, chicos, lo que vamos a tener que hacer es cambiar justamente al modo de Lego. Y sí, para que cambiemos al modo de Lego es para que funcione este pedazo de truco. Entonces una vez cambiado al modo de Fortnite Lego, luego vamos a tener que irnos a la tienda de pavos. Y en este caso cliquear muchísimas veces en la cantidad de pavos. Entrar y salir muy rápido, ¿vale? Entonces una vez que nos deje ya lo que es entrar, en este caso ya os sale este menú muchísimas veces. Lo que tenemos que hacer rápidamente, chicos, es irnos a las nuecesitas. Nos vamos a informar, informar sobre un jugador o un elor. Informar de un elor, vamos para abajo, tienda, taquilla y sala. Y le vamos a dar a la pantalla de los objetos o pavos que comprad. En este caso le damos ahí, volvemos a carcatura y cliqueamos en la cantidad que queremos. En este caso la que hemos elegido antes que ha sido 2.800. Entonces le vamos a dar a continuar y a aceptar. Chicos, os recomiendo que este bug lo hagáis lo más rápido posible antes de que Fortnite lo parche. Y creo que deciros, chicos, que lo hagáis paso a paso y si os equivocáis, cerráis el juego y lo volvéis a abrir. Y lo volvéis a hacer de nuevo, ¿vale? Así que chicos, una vez he hecho este paso, lo que vamos a tener que irnos es a jugar. Y chicos, tenemos que ponernos aquí otra vez el modo de juego de antes. En este caso, como habíamos cambiado a ranque, pues nos ponemos a ranque. Entonces, una vez puestos en clasificatoria, chicos, vamos otra vez al apartado de pavos y seleccionamos muchísimas veces la cantidad de pavos que queremos. En este caso eran los 2.800. Y chicos, una vez seleccionados muchísimas veces, lo que vamos a tener que hacer es entrar justo adentro y vamos a darle a comprar y nos vamos a salir del todo, ¿vale? Y nos vamos a salir ya de la tienda de pavos. Y sí, chicos, una vez hecho todo esto, tendríamos el bug completado y solamente queda esperar a que nos llegue a nuestra cuenta. Así que chicos, solo hay que esperar unos minutos o unas horas, depende de dónde sea y de qué región y tal. Puede tardar más o menos. Así que chicos, os recomiendo que si no llegan ya los pavos o lo que sea, es porque el bug lo han parcheado. Así que chicos, os recomiendo que lo hagáis lo más rápido posible cuanto suba este vídeo. Así que chicos, espero que os guste este video, dejar un buen like, suscribiros, activar la campanita para más vídeos como este. Y nos vemos en el próximo vídeo. Así que, chao, chao chicos, chao, chao. Chau, chao.